La Cámara de Diputados, ahí está Diego Rivera, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprueba otorgamiento de apoyos adultos mayores. Siguen sangrando las arcas hasta que llegue el momento en que no haya. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí está Diego Rivera. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa para que instituciones privadas de salud otorguen descuentos a los adultos mayores en los bienes y servicios que brindan. En el proyecto de reforma al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, impulsado por Alejandro González Murillo, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Encuentro Social, se señala que en el país se estima que existen más de un millón de personas de 65 años o más que se encuentran en franco desamparo en materia de salud. Ante este panorama, la iniciativa plantea otorgar al Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores la facultad para celebrar convenios con instituciones privadas de salud con el propósito de que las personas de la tercera edad reciban descuentos en bienes y servicios, especialmente en materia de atención hospitalaria. Con ello, el diputado González Murillo aseguró que las personas adultos mayores tendrían acceso a servicios especializados a menor costo y sin tener que esperar largos periodos para acceder a la atención que requieren. Para el punto crítico, Diego Rivero.